Día Mundial de la Salud Sexual Desde 2010, por iniciativa de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, UAS, cada 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual. La salud sexual es definida por la Organización Mundial de la Salud como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, la cual no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. No podemos dejar de lado que la sexualidad es un aspecto central del ser humano a través de su vida, e incluye sexo, identidades, orientación o preferencia sexual, erotismo, placer, intimidad y reproducción. Por lo que esta organización también ha hecho énfasis en que para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. En este sentido, la salud sexual y reproductiva de los adolescentes es una parte muy importante porque, en la mayoría de los casos, la primera experiencia sexual ocurre sin información y orientación, lo que lleva a un embarazo no deseado y a la propagación de infecciones. Estas complicaciones se pueden prevenir mediante el acceso a servicios de salud de calidad, estrategias de información, educación y comunicación. Por lo que te invitamos a que te acerques a tus padres u orientadores escolares para obtener información precisa y veraz que te permiten ejercer tu sexualidad con responsabilidad y seguridad. ¡Gracias!